Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general de tarot en la que vamos a estar averiguando, hablando de la situación económica y laboral, también de tus energías y la energía o cómo se está viendo la situación de tus relaciones. Virgo, espero que estés bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Si tú estás viendo este vídeo y no estás suscrito, te invito a que lo hagas ya que es gratis, que actives las notificaciones y así vas a estar recibiendo los avisos de tus siguientes lecturas. Comencemos por la parte económica y laboral de Virgo y nos ha quedado aquí la carta de, bueno, el arcano de Sagitario por si te hice algo este signo y si no, déjalo aparte. Acá hay un sanar, un sanar de tu situación pero que te está diciendo que probablemente Virgo ahora mismo que quieres hacer muchas cosas, ¿vale? Porque es una energía que viene a sanar el qué, viene a sanar un 7 de copas, que es cuando una persona pues empieza a soñar, empieza a querer hacer tantas cosas y más que el eclipse se está dando en tu casa 2. Mucha atención a nivel económico te está diciendo que sí que muy bien, que muchas de esas cosas o todas, tú sí que vas a realizarlas pero ahora mismo una de esas cosas, ¿vale? Si aquí hacemos esa energía de, vamos a decir que buscamos la prioridad de las cosas que necesitan pues atender, que necesitan pues esto y lo otro, sí que vamos a lograr sanar esta situación porque se necesita de una moderación aquí, ¿vale? No sé, a lo mejor hasta ahora llegabas a pagar en mucho, mucho que si la suscripción a esto, que si a lo otro, que si a lo otro, que si a lo otro, te está diciendo pues quizá no todas esas cosas son necesarias a nivel económico, ¿vale? Claramente cada uno hace con lo que quiere con su dinero, pero esto es lo que te ha quedado aquí. También a nivel laboral hay un cambio, hay un cambio a mejor que necesita de su tiempo, de su paciencia quizá hasta que las cosas se calmen, hasta que las cosas aquí tomen un rumbo directo o correcto, ¿ok? Por lo tanto un poco de paciencia, ya sé que esto cuando la situación está tensa se dice muy rápido, pero sí que hay, tú que piensas que la luna nueva se está dando en tu casa 2, claramente el dinero ganado mediante el esfuerzo, la seguridad en ese ámbito claramente se está dando, pero que no va a darse de un rato a otro, ¿no? Por lo tanto se necesita de esta moderación, como si es que mañana que te llamamos a decir con el fin pues de darte un empleo perfecto, pero claramente no vas a cobrar allí, ¿vale? Por lo tanto hasta que cobres un poco de moderación. Tu energía Virgo como se está viendo, el 7 de espadas. Yo te veo recurriendo un poquito a tu astucia, recorriendo un poquito a esa agilidad en tu mente, queriendo pues salirte con la tuya, con alguna situación quizá, pues no sé, que estás queriendo mejorar de tu vida en general, estás que te escaqueas, que esquivas a una persona que sabes que te está chafardeando, te está espiando, queriendo saber, ¿no? Pero es una energía de robar también, a lo mejor te quiere robar alguna idea, tu energía, dinero, lo que sea. Hay alguien que te está llamando cada vez que necesita algo y está insistiendo mucho y tú estás que no le quieres contestar. Es una energía de que me he marcado un plan y quiero seguirlo. Hay alguien a mí alrededor, quizá no me deja ir por el camino que me marco cada vez que quiero y aparece o aparece quien sea. Y me tira ese plan hacia abajo o para abajo, por lo tanto, como que te veo esquivo, que digamos, ¿ok? Queriendo evitar a esa persona y haces bien, o a esa situación o lo que sea. Ahora, un 7 de espadas muchas veces nos habla de cuando una persona que tiene una estructura a nivel de su mente que digamos que se le hizo pues a partir de varias vivencias, no se hizo de un rato a otro y es una estructura que nos habla muchas veces de que la mente se está refugiando en lo oscuro y con la luna nueva, eclipse, es normal, ¿vale? Que hay mucha gente que dice yo no tengo de eso, yo hablo con la gente que es cuerda, ¿vale? Al menos la gente de este canal, que es normal que una persona a veces y más bajo la influencia de un eclipse, que hay cosas que desaparecen, se cubre, se tapa, se eclipsa una parte de ti, ¿vale? Por lo tanto, es normal que la mente humana esté abusando o esté sencillamente se está enfocando en lo que no podría salir bien o algo similar. Pero que te digo yo que las cosas van a salir bien, vamos a tener un poco de paciencia hasta que pase esta influencia y vas a ver que las cosas sí que van a mejorar, ¿vale? Y más, Virgo, esto se está viendo en tu situación económica y laboral, en esa seguridad. A nivel de relaciones, te ha quedado la carta de 2 de bastos que nos habla de una persona así cercana, probablemente, de elemento fuego, ariesleo o sagitario o una persona de tu ámbito laboral aplicada a tu situación que está queriendo planear contigo algo. O te está hablando de algo suyo, pero que te necesita a ti para que le aportes tu punto de vista y tal. Y esto es una energía muchas veces que habla de cenar, de vamos a tomarnos algo, de estar un rato contigo, ¿ok? Y a veces pues buscando una, como si es eso que te he dicho, pues de irnos a tomar algo, un té o café de la tarde, lo que sea, pero buscando esa escapada, esa escapada que a lo mejor considera que a ti sí que te va a sentar muy bien o que va a mejorar la relación que tenéis, ¿vale? O que a ella, pues a esa persona que le apetece esta escapada, hacer esta escapada y ve que el mejor o la mejor eres tú, para que estés con ellos en esa escapada. Sigamos la situación económica y laboral un paje de oros. Esto eres tú. Que estás adoptando, vamos a decir, una rutina nueva, estás incluyendo a tu vida una rutina nueva, quizá en algo o algo que tú vas a hacer muy bien, que se te da muy bien, porque yo no veo signo de Virgo que te esté llevando ese esfuerzo abusivo, que digamos, de tus energías, sino pues que se te da bien. Esto es una oportunidad real, ¿vale? Es el anuncio de un comienzo que puede que de por sí este comienzo no se esté dando porque necesita de su organizar, de su planear, de su estudiar, o a lo mejor te está llegando una notificación o una carta que te está anunciando un cierto comienzo, pero que este comienzo no va a darse ahora, sino quizá un poquito más adelante. Esto es como si, por ejemplo, te avisan hoy de que vas a iniciar algo el 8 de octubre. Por lo tanto, pues claramente es el anuncio de ese inicio, pero que es un anuncio real, es una oportunidad real, no es una energía de eso, a lo mejor sí, a lo mejor no. No, esto es algo real. Vamos a ver ahora tus energías, un 4 de bastos que nos anuncia. Energía de fiestas, de celebraciones, de quedadas, de virgo. Aquí atiendes algo que quizá habías dejado aparcado por unos días, y esto pues claramente te aporta la alegría, ¿vale? De ver cómo hay muchas cosas o hay una cosa en tu vida como que está, o sea, que has cumplido hacia ti mismo o hacia lo que quieres hacer aquí. Va a haber un buen ambiente en tu casa, ya sea que tú estés viviendo solo, con la gente que hay a tu alrededor, veo que hay una energía así. Y a lo mejor, virgo, aquí has ocultado algo, le has ocultado algo a una persona que te es así cercana para no llegarla a preocupar hacia que se aclare la situación o hasta que sepas tú qué es lo que vas a hacer, ¿vale? Muchas veces hacemos eso, no es que me tenéis que contar todo, que me has de explicar todo, pues que a veces la gente no quiere explicar pa' qué. Es algo pasajero, es algo que va a pasar pa' qué, ¿no? Y que para algunos esta es tu energía actualmente o con algún asunto que se ha dado recién. Tus relaciones, un 10 de espadas. Virgo, cuando hablamos de un 10 de espadas en una relación, hablamos de una relación muy damnificada y que es imposible de remontar, ¿vale? Imposible de remontar o para algunos, yo por lo que estoy viendo, probablemente ha habido una persona más si es de elemento fuego o de elemento aire, Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra, Acuario o no, porque esto es general. Una persona como que ha estado ocultando cosas, ha estado manipulando cosas, situaciones, para salirse también con la suya. Has visto un cambio de actitud, la típica persona que a lo mejor ahora está mucho más así, así pegada a su móvil o está con excusas un poquito que dices, no lo he entendido muy bien, pero bueno, vale, pues estás descubriendo quizá que esa persona pues está en otras o está, disculpa esto, pero esto es una posibilidad, no ha de ser así, como que te tenía pues en opción, en opción. Esto es una carta que habla de una relación con una persona, claramente está muy damnificada, como te he dicho, imposible de remontar. Claramente siempre queremos creer que todo es muy posible, pero muchas veces no, vale, es una energía de que me rindo y es una energía de una herida psíquica. Probablemente aquí hay una persona que no te ha hecho nada, no ha sucedido nada, pero que es una persona que tiene quizá una herida psíquica de algo que sucedió desde antes contigo o en su vida aparte, y esto pues hace que esta persona, obvio, es como que no se quede hasta el final o cada equis tiempo sale algo o pasa algo o se acuerda de algo y cambia de actitud, cambia de manera y es una energía de irme, de dejar atrás una etapa en la que he pensado demasiado, en la que he sufrido demasiado y tomo la decisión de avanzar, porque una vez que sucede o que se da este 10 de aires, una persona ya actúa como una reina de aires, ya sea un hombre o una mujer, cortar y avanzar sin dar muchas explicaciones, quizás si te anuncio que me voy, pero sin ya darte tantas explicaciones. Sigamos el ámbito laboral y económico. Un caballero de copas. Un caballero de copas hablamos de la típica persona que se está acercando para ayudar. Esta carta nos habla de una persona que ayuda de manera incondicional, sin buscar nada, cambió y es una persona que está regresando porque tú ya te conoces a esta persona. Al ser una energía de copas, a lo mejor es alguien o familiar o que tienes mucho cariño, que le guardas mucho respeto, mucho cariño porque es una energía de va y viene también, o sea, no es una energía de alguien fijo en tu vida y cada vez que aparece, a lo mejor aparece con situaciones buenas o es una persona mejor que puede estar muy ocupada, pero cada vez que la necesitas como si es para que te oriente en algo, siempre aparece ya ayuda de corazón. También es una energía romántica que podría ser una persona en tu ámbito laboral, quiera empezar contigo, pues no sé, esto es una energía de coqueteo. No es, en el caso de que sea algo romántico, de momento este ser ama su libertad, no es una persona que vaya a quedarse en una situación de momento, porque ama su libertad, quizá más adelante sí, quizá pues vaya a cambiar con el tiempo, esto es como todo, si está conociendo a alguien que no va a decir sí, sí, que por ti yo cambio, no, primero a ver cómo es y después pues ya veremos. Ahora en tus energías, Virgo, te ha quedado un as de copas, lo que significa que esto que te está ofreciendo este caballero tú lo vas a tomar, ya sea pues como una salida, ya sea como una invitación, ya sea como una oportunidad laboral, como alguien por ejemplo que está regresando, porque ya empezamos con una energía de dualidad y aquí también otra dualidad, alguien que está regresando para ofrecerte algo y probablemente tú en tu situación actual ya tienes un empleo o algo que tú estás aquí llegando a barajar, pero te quedas con lo segundo que te llega, ¿vale? O que quizá no es una situación a elegir, quizá tú ya tienes por ejemplo tu situación laboral más o menos arreglada y esto es algo que está viniendo a ti, a lo mejor ya te ha pedido tu servicio de antes, no sé, que hagas un bizcocho, no sé, que le hagas las cuentas de su negocio, no lo sé y está regresando de nuevo y tú te vas a tomar esto con mucho agradecimiento por lo que se está viendo, pero esta combinación sí que está hablando mucho de citas, sí que está hablando de una cita perfecta o al menos que esta persona pues es muy atenta, es muy así detallista, no tanto como tú, pero sí que se ve bien, ¿ok? Sigamos, las relaciones en general, una reina de copas, una reina de copas viene a ser muchas veces esa persona que te es confidente o puede que tú no eres de explicarle tu vida a nadie, pero si lo haces, esta persona te guarda ese secreto o viceversa que podría ser esa persona la que te guarda a ti, o sea, al revés, es ella la que te explica a ti, es una energía casera, una energía bastante bonita, una energía muy romántica, aquí tenemos un punto de drama, por lo tanto no dejes que la persona pues como que esté flipando, que se esté emocionando demasiado en el caso de que esto sea un acercamiento romántico, ¿vale? porque podría luego darse el punto este de drama, ¿vale? que no digo que vaya a darse sí o sí, pero vamos a evitarlo, una reina de copas te está diciendo que vas a tener la oportunidad de hablar de tu sentimiento, ¿vale? así que aprovechate de esa situación, saca lo que tengas allí, con el fin, pues oye, de liberarlo, de dejarlo ir y que no se esté repitiendo porque vamos a recordar que hay una herida psíquica, herida psíquica, que hay que dejar que drene, que sane, que supure, porque si no es que va a estar ahí siempre, eh Virgo, por mucho que digamos que el tiempo lo sana todo, el tiempo no sana nada, de hecho nada, lo que sí ayuda es a esa persona que sí está haciendo algo, ¿vale? así que Virgo, vas a tener esa oportunidad, así que aprovechala. Ahora, tenemos la energía emperador en el ámbito laboral, el carro en tus energías y el 6 de oros, mira, yo por lo que estoy viendo, tú te vas a tomar algún asunto como una lucha, ¿vale? hay que conseguirlo, hay que lograrlo, como que para brillar vas a tener, o al menos es la manera de ver, de Virgo ahora ya sea porque quiere esto, ya sea porque es su actitud en general, la energía del guerrero, ¿ok? y esta energía pues hablamos de una persona de autoridad, como si es un jefe, como si es una persona, vamos a decir, que maneja a un grupo de personas en general o sencillamente que asesora a un grupo de personas, es una energía buena en el ámbito laboral por lo que se está viendo, en el caso de que ahora mismo no estés muy bien o no estés feliz con tu situación, se te puede venir una oferta mucho mejor y por lo que se está viendo aquí Virgo, no va a vacilar, no se lo va a pensar para nada, para nada, cuidado con tu espalda, signo de Virgo y con las jaquecas, ¿vale? ya sea por el eclipse, por lo que sea, y como te digo, por el eclipse siempre hay algo que se va para ocupar de manera mucho mejor, hay algo que se va y deja su sitio con el fin de que sea ocupado por algo mucho mejor, pero que hay que permitir que eso se vaya, ¿vale? en fin, Virgo, yo por lo que estoy viendo, todo se está dando de manera fluida, a pesar de que con ese 10 de espadas probablemente sea una situación difícil o una decisión difícil, es como me cuesta, pero tengo que hacerlo, pero al fin y al cabo se está dando de manera fluida, aquí tenemos la opción A o la opción 1 y aquí tenemos a la opción 2 o la opción B, si ves que necesitas de una pausa, le das a pausa, yo voy a ir haciendo, empezamos por la opción 1 y tenemos a la energía de mensaje, mensaje que implica comunicaciones, implica llamadas, notificaciones, asuntos de papeleos, resoluciones, aplícalo a tu situación, lo que se está viendo sí que es algo, algún tipo de documento muchas veces, que sí que es verdad que podría ser también una llamada o un audio, pero que muchas veces pues implica algo escrito, este mensaje no viene a dejar tu situación igual, es la energía de mercurio y mercurio está también en tu casa 2, por lo tanto tiene que ver con las comunicaciones, asuntos de papeleos, de oficinas, de asuntos que se mueven, que salen hacia adelante, quizá pues estuvieron las cosas un poquito lentas o paradas, pero ahora empiezan a agilizarse, por lo tanto si tú tienes algún asunto de papeleo a arreglar, atender, hablar con tu jefe, el jueves se está viendo que es un día buenísimo para la gente de Virgo, o sea el día, ¿qué va a ser? Día 4, sí, creo, no sé, yo creo que no, día 3, da igual, yo estoy, que ya te digo que ayer no subí tu lectura, estaba con, estoy todavía, ahora mucho mejor, la verdad, con unas migrañas que no podía ni abrir los ojos, ni abrir los ojos, Dios mío, eso eran como cuchillas que se me clavan a, el eclipse que me tenía un poquito fastidiada, me tenía, ya está la cosa mucho mejor, así que, que va a ser día 4, día 3, no lo sé, total, día jueves, ¿vale? Va a haber algo muy bueno que te va a favorecer en ese ámbito, si quieres hablar con alguien, si quieres acudir a una oficina, si quieres hacer una llamada, y más en los asuntos que tienen que ver con opciones, oportunidades, buena suerte, situaciones económicas y laborales, vas a tener ahí, y papeleos y este tipo de cosas que te conté antes, vas a tener una buena influencia, la opción 2, o la opción B, que tenemos la energía de duda, la duda es de, es de humanos, a veces, muchas veces, cuando la gente ve que hay alguien que está dudando, no, ¿por qué dudas? ¿por qué no sé qué? ¿que eso no está bien? no, ¿qué tío? ¿que por qué dudas? ¿que por qué eres así? pues claro, y más un signo de tierra, quiere pisar en tierra firme, quiere pisar en tierra sólida, no le gusta ir con las cosas a medias, no le gusta, pues, arriesgarse, que digamos así, sin esa posibilidad de que haya un éxito, es que hasta cuando hay una duda, un signo de tierra, lo que hace es dar más, para que esa tierra, que se vuelva mucho más así, sólida y tal, la energía de duda, puede que se te esté generando a ti, por las cosas del eclipse, que digamos, o ya sea porque es una cosa que viene contigo, no lo sé, o porque está la actitud, la causalidad, o lo que sea, que te hace dudar, que dices, esto será lo que yo estoy pidiendo, o esto será lo que yo estoy buscando, no lo sé, pero que es normal que se esté generando esta duda, lo que no está bien, no es normal, es que nos dejemos parar, o no, vamos a decir, que nos dejemos autosabotear por esta duda, porque la duda va a estar, y es algo muy sano, muy sano, muy sano, porque dudar de todo, te hace buscar la verdad, si no, pues, si vamos a ser como borreguitos, siguiendo, pues, la marca, o sea, la línea que se te marca, hay que buscar la verdad siempre, la verdad de uno, pero hay que seguir haciendo, Virgo, en fin, déjame saber ahí abajo, si te ha resonado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias, y hasta la siguiente, chao Virgo.